Hola y bienvenidos a DeMás Tecnología, el día de hoy tenemos un nuevo unboxing, seguramente uno de los más grandes que hemos tenido en el canal y en esta ocasión vamos a hacer el unboxing de esta bicicleta eléctrica de la marca Xiaomi Ya estamos de regreso y antes de empezar con este vídeo te invito a que te suscribas a nuestro canal y sobre todo actives la campanita para que te lleguen notificaciones e inmediatamente subamos un vídeo o estemos en algún streaming va a haber muchas novedades en el canal así que para no perdértelas suscribirse y activar la campanita ahora sí continuamos bueno vamos a empezar y vamos a intentar en teoría nos dicen que la caja debería abrirse por acá y poder tirar hacia arriba pero vamos a ver si esto es posible vamos a ver si te de un otro lado para listo ahora sí y como vemos acá tenemos la bicicleta viene plegada en ciertas partes vamos a ir abriendo por acá vamos a tratar de sacar esta primera cajita que son los accesorios complementarios a la bicicleta vamos a dejarla por acá vamos a ver si podemos sacar ya la bicicleta yo creo que sí yo creo que ahí podemos y ahí ya la podemos tener libre y nos deshacemos el ambiente de esta casa vamos a ver vamos a subir el asiento un poco para que no nos estorbe acá no aseguramos ponemos la patita de gallo y como ustedes ven viene ya casi lista para usar vamos a sacar alguno de los plásticos protectores por acá vamos a hacer lo propio con este con este plástico y listo salvo que falte por ahí ajustar algunos accesorios creo que ya está lo único que sí vamos a tener que digamos el trabajo adicional va a ser inflar las llantas porque son llantas con aire con cámara con la bicicleta muy corriente vienen sin aire no por un tema de seguridad y vamos a tener que poner simplemente los penales los penales que también son de bicicleta convencional tienen la rostita que pues simplemente va a ir acá para poder eliminamos ajustar nos trae una llave con la que deberemos hacer el ajuste de los pedales y listo ya tenemos todos los accesorios vamos a ver que nos viene en esta en esta pequeña caja pues en realidad no tenemos mucho más el manual de usuario la guía de usuario que seguramente vamos a leer tenemos acá un repuesto aparentemente de algunos como este no sé guachas que le llaman acá y una llave hexagonal y además tenemos el cargador en la tienda nos dijeron que este la batería de esta bicicleta carga en más o menos 7 horas y nos da una autonomía de 45 kilómetros más o menos entonces es un cargador tipo muy parecido a lo de las laptops es multivoltaje así que tanto funciona con 110 como 220 y pues ya tenemos la bicicleta armada vamos a ponerla a cargar un rato vamos a salir a ver a probarla y bueno e inflar las llantas y luego les comentamos como fue en la primera experiencia nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video chau